La Cámara de Comercio Y hoy tenemos la posibilidad de hablar con la gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajó Que es Carolina Larrañaga ¿Qué tal? Buenos días y gracias por visitarnos, Caro Por favor, Pedro, muchísimas gracias a ustedes siempre por darnos un espacio Para informarle un poco a la comunidad de todo lo que venimos trabajando Bueno, una de las cosas, una de las actividades más importantes que promueven lo que es el movimiento económico en la ciudad Es el shoppingazo, ¿no? Estamos ya en curso de esto, empezó, contame un poquito sobre eso Sí, sí, exacto, es la sexta edición Por ahí vamos un poquito a la historia del shoppingazo En los primeros años se le solicitaba un valor, un valor de inscripción al comerciante Después se pasó a solicitarle un porcentaje, el shoppingazo lo que hacía era generar el movimiento del beneficio que el comerciante ponía Y desde hace unos años eso cambió totalmente y buscamos darle un beneficio total al comercio Entonces desde hace unos años no se le pide ningún valor de inscripción y ninguna bonificación Sino que las órdenes de compra las aporta la cámara junto a algunos sponsors Y entendemos que de esa forma acompañamos mucho más al comercio, al servicio, a la industria en estos momentos en los que estamos Entonces estamos con la sexta edición vigente del shoppingazo Se están repartiendo los folletos, todavía nos quedan algunos comercios Tenemos bastantes inscriptos, entonces bueno, es bastante el trabajo que se hace en la calle Pero aquellos que ya tienen QR están con posibilidad de empezar a hacer inscribir a sus clientes O sea, yo soy un vecino de Pehuajó, voy circulando en el centro de Pehuajó o en cualquier área Y veo un comercio, ¿cómo sé que participa del shoppingazo? ¿Tiene un cartel? Correcto, en la puerta, en el vidrio va a tener un cartel Que este año es rojo, con un Papá Noel muy veraniego Que dice shoppingazo, donde indica que se van a sortear 700 mil pesos en total en órdenes de compra Eso da el indicio de que ese comercio, ese servicio está adherido al shoppingazo Y tiene el beneficio, la posibilidad de que uno, realizando una compra, pueda escanear el QR Y participar del sorteo ¿Y qué premios hay? ¿Y quién los aporta los premios? Son 10 órdenes de compra de 70 mil pesos cada una Como se viene manejando en el último tiempo también Esas órdenes de compra después se canjean dentro de los comercios que formaron parte del shoppingazo Dentro de los comercios, los servicios, las industrias que formaron parte Y recordamos que es todo el partido de Pehuajó Estamos terminando con lo que es la ciudad Y después ya nos vamos a empezar a movilizar a Juan José Paso, a Francisco Madero, a Mones Cazón A llevar el material que tenemos de aquellos comercios que son socios Y nos acompañan con el shoppingazo en los pueblos también ¿Más o menos cuántos comercios calculás que están participando? En este momento estamos casi en los 400 Y estamos todavía no, estamos en la calle como te decía recién O sea que estimo que lo vamos a superar Y considerando años anteriores, esto da resultado ¿No? ¿Mejoran sus ventas los comercios? Sí, 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 creo que van comprendiendo que es una forma de ayudar a traccionar las ventas A poder cerrar esto que vos decías ¿Cómo me doy cuenta si un comercio está adherido o no al shoppingazo? Bueno, muchas veces cuando alguien tiene que hacer una compra Si hay en un comercio la posibilidad de entrar en una orden de compra En un sorteo de orden de compra por 70.000 pesos Seguramente yo me incline a comprar más en ese que en el otro Entonces lo que buscamos es eso Y parte de esto que vos decías ¿Quién pone los premios? Eso lo costea la cámara y algún sponsor que nos acompañe Este año tenemos abundantes sponsors Los premios son en órdenes de compra, no en dinero en efectivo No, correcto Siempre órdenes de compra que se canjean dentro de comercios Que hayan participado del shoppingazo Bien, por otro lado también sobresale la cámara Con estas propuestas que hacen de jóvenes emprendedores De mujeres emprendedoras Contemos un poquito qué pasa con eso Bien, bueno, este año mujeres empresarias Llevamos 5 postulantes De 6 que se habían presentado en la ciudad de Pehuajó De las cuales una resultó ganadora Que es Yamila Dianchi del Mundo en Relieve Y hoy nos acabamos de enterar Hace un ratito salieron publicados Los 5 seleccionados finalistas Para el premio Jefeba Que es el premio Joven Empresario Vamos a estar sabiendo si tenemos algún ganador En ese grupo también El 6 de diciembre Que es el evento en el Hotel Escala en Buenos Aires Bien, ¿qué consideran? Cuando hacen una evaluación de los jóvenes emprendedores ¿Qué toman en cuenta? ¿Qué capacidades son las que...? Hay distintas categorías en realidad Tenemos desde comercio local Nuevo emprendimiento que tiene que tener una antigüedad de menos de dos años Desarrollo local Aquello que si bien está armado o iniciado en una ciudad o en una provincia Tiene potencial de crecimiento Para que marque una huella a nivel internacional Hay otros también Que tienen relación con lo que es la convivencia generacional Aquellas empresas que por ahí tienen muchos años de antigüedad Pero que como empresa familiar van pasando la aposta, digamos De uno a otro Entonces son distintas categorías Y obviamente en cada una se tienen en cuenta diferentes características Cuando hablábamos de jóvenes es mixto, ¿no? O sea, varones y mujeres Pero hubo específicamente un evento donde participaron mujeres emprendedoras puede ser Y fue seleccionada una pego agencia Correcto, ese es el premio Mujer Emprendedora Tenemos dos premios separados El premio Mujer Emprendedora Que lo hace la gente de MFEBA Que es una de nuestras entidades madres Y Joven Empresario Que es el premio GFEBA Claro Son dos premios distintos Se dieron este año muy cerquita En el caso de Mujer Emprendedora Solo mujeres Y en el caso de Jóvenes Empresarios Tienen que tener menos de 40 años ¿Es reciente esto de las Jóvenes Emprendedoras? Ya lleva como varios años, ¿no? ¿Cuatro, cinco años o más? En realidad a nivel provincia 15, 16, te diría Ya hace bastantes años que se viene realizando Solamente que desde la Cámara nos venimos sumando en el último tiempo ¿Cuántos municipios más o menos participan? En MFEBA fueron cerca de 80 las finalistas Creo que cerca de 40 Cámaras Siempre participan mediante una Cámara Se tienen que postular en la Cámara de su ciudad De allí se hace una preselección Y después se va a nivel provincia Bien Carolina, también hay capacitaciones, ¿no es cierto? En la Cámara de Comercio Vi que había una en particular en estos días No sé si ya se dio o está por darse una charla Estamos, mira, justamente informándolo Creo que en estos momentos surgió En principio por varios inconvenientes Que tuvieron algunos socios El 5 de diciembre a las 20.30 en el Salón de la Cámara Vamos a tener una charla de delitos informáticos Lo va a dar la abogada Carla Mancinelli Justamente, bueno, a raíz de lamentables hechos Que hemos tenido conocimiento en el último tiempo Desde el robo de las cuentas de WhatsApp Por el cual se pasa a solicitar dinero Algunos socios que han sido estafados Con algunas compras en internet, en línea Y el proveedor ha desaparecido Bueno, frente a esos reclamos Es que Carla, que es muy experimentada en el tema Va a acompañarnos el 5 de diciembre A contarnos un poco Cómo podemos tomar algunas precauciones Cómo asegurarnos si ese link que nos está llegando Es verídico o no para poder ingresar Y obviamente, volvemos a lo mismo Esto de que es delito Y muchas veces no se puede seguir más allá Entonces, lo más importante es tomar la precaución Evitar, la prevención Correcto Bueno, estas medidas que han tomado el gobierno Como la devolución del IVA El uso cada vez más frecuente de cuenta de N.I. Con los beneficios de devoluciones y demás A los usuarios ¿Esto ha beneficiado el comercio? ¿Cuál es la respuesta? ¿O por ahí es más que nada un seguimiento Que hacen fiscal de los comercios? ¿Qué es lo que dicen los comercios con respecto a esto? ¿Qué es lo que vos escuchás? Inevitablemente les ha potenciado muchísimo las ventas Te diría que, no te digo al 100% Pero la mayor parte de los comercios que trabajan con cuenta de N.I. Ven que su mayor cantidad de ventas Se nuclea en los días de las promociones Inevitablemente Entonces ha sido como un conjunto de situaciones, yo creo En parte los ha comprometido a tener un quit A tener un monotributo Y obviamente le ha dado como contrapartida Este beneficio de poder traccionar más ventas Y generar más ventas Claro ¿Y cuál es la problemática que más ves O con más frecuencia también se quejan los comercios en este tiempo? Inevitablemente en estos momentos La fluctuación de los precios O el faltante de determinados productos Que quieren comprar, que quieren adquirir En determinadas cantidades Y les mandan las cantidades que los mayoristas disponen Que tienen en producción O que por algún motivo van manejando Como para no dejar al cliente sin Al comercio Que sería el cliente de ellos, ¿no? Sin productos Pero tampoco sobre estoqueados Creo que es uno de los reclamos más grandes hoy Esta inestabilidad de precios Que está manejando el comercio día a día El comercio, el servicio, la industria ¿Y esta inestabilidad o este proceso inflacionario Que parece que sigue creciendo Hasta ahora no se soluciona? ¿A qué comercio perjudica más? ¿O es en general esto? ¿A todos? ¿A todos por igual? Te diría que a todos ¿Porque el rubro servicios por ahí ¿También se ve afectado tanto? Inevitablemente por un tema de aumento de servicios Porque colateralmente de alguna forma Tienen que hacer un consumo de algo Que tiene un transporte Inevitablemente eso lleva el incremento del combustible ¿Cuánto hace que sos gerenta? Estoy desde enero Desde enero ¿Y es lo que esperabas? ¿Te supera? ¿Te gusta? Creo que encontré dentro Un grupo de trabajo muy bueno Las chicas con la camiseta muy puesta De hace mucho tiempo Que acompañan de excelente manera Dentro de la institución Y una comisión directiva sumamente activa Bueno Carolina, muchas gracias No sé si hay algo más que quieras agregar No, volver a recordarles si me dejas El encuentro del martes 5 Que por favor lo aprovechen Es abierto a la comunidad Que vengan a sacarse las dudas Si alguien ha tenido algún tipo de inconveniente Acercarse también, aprovechar la carla Es el 5 de diciembre 20, 30 horas en la cámara Si les pedimos por un tema de espacio físico Que nos escriban Que se pasen por la cámara Tiene un costo, ¿no? No tiene costo, es sin cargo Ah, porque hay algunas charlas que tienen un costo Pero en este caso es totalmente gratis No, no, no Esta consideramos que es sumamente importante Tendrían que anotarse Por el cupo, ¿no? Por la cantidad Por el espacio físico Porque no entran más de 50 personas Inevitablemente no queremos que se quede nadie afuera De última, si hay más interesados Veremos de replicarla Pero con que nos manden un mensajito O se acerquen a la cámara Los vamos a inscribir Bueno, muchas gracias No, por favor, Pedro A vos, muchísimas gracias Carolina Larrañaga Gerente de la Cámara de Comercio de Pebojo ¡Gracias! ¡Gracias!